¡Qué obole, bichis confitones! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company... Ah, no es cierto, perdón, me equivoqué, otra vez, otra vez. ¡Qué obole, bichis confitones! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends y pues bueno, el día de hoy chicos les traigo una partidita, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, jugando el modo de arena señores, y es que la verdad este modo cada vez me gusta un poquito más, aunque pues bueno, sinceramente siento que le hace falta como que ahí el... no sé, como que siento que le hace falta esa... 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 no sé, confisco, no sé cómo llamarlo, güey, la verdad no sé cómo llamarlo, pero como que siento que le hace falta, no sé, esa sensación o... no sé cómo poderlo describir chicos, pero como que le hace falta esa competitividad, vaya, no, o sea, como que le hace falta esa pizquita de competitividad, porque pues bueno, hay que... hay que este... mencionar, hay que mencionar que pues bueno, de alguna manera, pues este modo de arena es así como si jugaras tipo partidas casuales nada más ahí para entretenerte, pero como ya lo había yo comentado anteriormente, posiblemente este vaya a ser el nuevo modo competitivo, y cabe posibilidad a que, pues bueno... ¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit, y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends, y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita, ya sea bien en el modo arena, que la verdad este modo de juego me encanta muchísimo, pero sinceramente chicos, sinceramente como que le hace falta, no sé, esa pizquita de competitividad para que todo el mundo, como que para que todo el mundo... no, eso no, como que para todo el mundo así se enoje y diga, no, es que es que no, es que mis compañeros, mi equipo, y es que ese güey no hace nada, ya saben, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Entonces, yo había dicho en uno de los directos, precisamente probando este modo de juego, había comentado que precisamente este nuevo modo iba a ser lo que era el modo competitivo de Apex Legends, ya que pues bueno, anteriormente ya sabemos que normalmente sacaban lo que era su Global Series, creo que se llamaba Global Series de Challenge, o no sé qué madre, el pedo es de que, pues bueno, quisieron tomar el competitivo como lo que era el Battle Royale, y la verdad es de que realmente no pegó muchísimo. Entonces, estoy 100% seguro chicos, que ahora este nuevo modo de juego va a ser el modo competitivo, y no dudo, no dudo que en un futuro vengan a poner ya sea bien este modo en modo ranked, por así decirlo, que de alguna manera también te van a dar lo que son, este, pues no sé, algún prestigio, o te van a dar, no sé, alguna medalla, por dependiendo el nivel que tengas, o a dónde vayas, etcétera, etcétera, como en todos los juegos, ¿no? Que de acuerdo a las partidas que vayas ganando, pues obviamente te van otorgando ya sea bien lo que es un prestigio, por cada nivel que vayas aumentando, o vayas subiendo, vaya, ¿no? Entonces, yo no sé chicos, ustedes ya saben, comentarios aquí abajo, pero pues bueno, de alguna manera ya saben que habían sacado anteriormente el este de Global Series, que pues bueno, obviamente era como competitivo, entre comillas, de un Battle Royale, que la verdad es que lamentablemente no pegó, pero pues bueno, yo siento que este nuevo modo de arena va a ser el nuevo modo competitivo de Apex Legends, pero eso ya lo veremos al paso del tiempo, según esto, porque pues bueno, de alguna manera creo que es el primer modo de juego que se va a quedar de manera permanente, entonces, si se va a quedar de manera permanente, ¿qué quiere decir? Que realmente este va a ser el nuevo modo competitivo de Apex Legends. Entonces, pues bueno, en fin chicos, la cuestión es de que, pues bueno, les dejo con esta partidita que la verdad estuvo muy buena, ¿verdad? Estuvo muy divertida, y pues bueno, la verdad es de que siento que poco a poco van saliendo cuáles van a ser las leyendas que van a ser constantemente verlas en cada una de las partidas, entre ellas estoy 100% seguro que es el Bangalore, lo que es Laugh Line, y pues bueno, no sé, algún tipo de apoyo, bueno, no apoyo, sino un tipo como de tanque, el cual vaya directamente a los madrazos, pero pues bueno, eso ya lo estaremos viendo pues más adelante, conforme se vaya desarrollando el juego, y como ya lo había comentado, obviamente las partidas al principio, cuando recién empieza un modo de juego, son un poco aburridas, porque pues bueno, obviamente la gente apenas está empezando a probar el juego, apenas está empezando a meter, a ver cómo es y todo ese rollo, si les gusta o no les gusta, y pues obviamente, conforme pase el tiempo, pues obviamente ya van a empezar a quedarse nada mal a gente que les gusta el juego, que le dedican tiempo a este modo, y que pues bueno, de alguna manera, se van a empezar a ver las partidas un poco más reñidas, un poco más difíciles, y pues bueno, eso se va a ir poniendo cada vez más bueno, y todavía si le ponen modo Ranked, ajá, y papantla de Celaya, pero bueno, en fin chicos, les dejo con esa partidita, con lo que es la leyenda de Laugh Line, que siento que es uno de los personajes más importantes dentro del juego, para lo que es en cuestión de soporte, ya que pues bueno, aquí se van a dar cuenta el por qué lo digo, así de que, no me enrollo más chicos, los dejo con el gameplay, y espero que les guste, espero me puedan apoyar con ese like, todo rico lino, que ya saben que se agradece un montonazo, y me ayuda muchísimo, como no tienen idea, a crecer en esta plataforma del inframundo, entonces espero que me puedan apoyar con ese like, y pues bueno, si eres nuevo viendo mi contenido, te invito a que te suscribas, para que no te pierdas ningún videito, de Apex Legends, Raw Company, y pues bueno, no sé, igual y de algún otro juego que vaya a salir, así de que, nos vemos chicos, yo soy el Javid, nos vemos en un nuevo gameplay videito directito, mi canal de Twitch, link aquí abajo en la descripción, besos en su navegadita derecha para todos, y nos vemos hasta la próxima, ¡Let's go team! Vale, perverso señores, venga, vamos, venga, vamos, 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 ¡Let's go team! ¡Let's go team! ¡Venga! Ok, 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 ok Ok, 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 ok Vale, 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 vale Ok, vale, 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 vale Muy buena, güey, nada más, güey Vale, venga señores, venga, vamos Vale, 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 prefiero tener la ráfaga a tenerla de disparo por disparo Lamentablemente necesitamos más fragmentos, obviamente Oh, qué buena Ok Vale Vale Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Venga chicos, venga, vamos Por la última ronda, señores Venga, por la última ronda, chicos Vale, 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 vale Yo opino que siempre hay que llevar un médico Digo, por si acaso Ok 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 Oh Correcto, correcto, correcto Voy, 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 voy ¿Cómo es, trepa? ¿Cómo es, trepa? Oh Ok, 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 ok No, se bajaron Y... Y... Voy, 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 voy Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok 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 Muy buena Dos veces lo reanimé Dos veces chicos No más we Que buena chicos La verdad Muy buena Chau